que pedo pichis confis como están chicos bienvenidos a un nuevo gameplay con el xavi y estamos en rainbow six señores estamos en la plataforma de playstation 4 y pues bueno en esta nueva partida que estamos chicos bueno estoy cumpliendo lo que es un reto que ya me había puesto un suscriptor anteriormente en un directo el cual me había comentado el cual bueno me había comentado este suscriptor que bueno nada más tenía oportunidad de poder recargar lo que era una sola vez así es de que pues bueno me di a la tarea y dije ok perfecto bueno hay pedo no nada más recargaré lo que es una vez entonces ya después de un rato ya después de un rato ya después de un rato este dije bueno sabes que ahora lo voy a hacer más al extremo ya que me refiero con más del extremo oye bueno no mames no estoy grabando que puta madre bueno no estoy grabando no mames estoy grabando hoy no mames güey esto ya la tercera vez que grabó el puto gameplay porque siempre algo sale mal chicos entonces pues bueno prácticamente prácticamente chicos este prácticamente bueno lo que tengo que hacer es que no puedo recargar una sola vez y ya reforzaron aquí también güey puta madre no puedo recargar ni una sola vez chicos no puedo recargar ni una sola vez no puedo recargar ni una sola vez así de que bueno tengo que tener y tengo que cuidar demasiado tengo que cuidar demasiado lo que son las balas así de que hay que tener un poquitín de cuidado ok cuidado ok 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 es que es que no me hubieran reforzado aquí me encanta chicos me encanta güey porque ya van varias veces van varias veces güey a ver quiero ver güey porque yo ya estaba cubierto güey what the fuck what the fuck no lo puedo creer güey yo ya estaba cubierto ya estaba del otro lado no mames güey me encanta güey me encanta güey porque se han dado cuenta se han dado cuenta chicos de hecho no me acuerdo quien había hecho un este no me acuerdo quien había hecho así como que un una repetición es un pedací güey de cuando el enemigo te ve y cuando tú lo ves entonces ciertamente entonces ciertamente no canal va a estar muy complicado güey queda un enemigo si güey estaba muy complicado entonces la verdad te tarda cuando cuando esto pasa güey que cuando tú ya estás viendo al enemigo el enemigo a ti todavía no te ve güey entonces que provoca eso que tú tengas primero el disparo güey entonces hay que aprender algo y que se llama prefire confis la neta güey ok vamos a agarrar a lo que es ibana que es una de las agentes que tiene pues pocas balas también espero que podamos ganar o remontar lo que es la partida la neta me chingue a uno pero estaba muy complicado güey la neta estaba muy 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 complicado y yo también en determinado momento la cagué yo también el momento en un momento la cagué güey porque precisamente en un momento la cagué güey en un momento la cagué güey porque precisamente no mames güey es que es en serio chicos o sea güey o sea la partida pasada tampoco la pude grabar güey por la misma puta mamada de que se salen de la partida güey o sea porque son tan pinches maricas güey no entiendo por qué son tan putos maricas güey y no aguantan güey o sea por qué se salen güey no entiendo por qué son tan pinches maricas güey en serio güey no mames neta no lo entiendo confis pero bueno en fin no sé dónde están vale creo que están en la parte de allá abajo y no voy a llegar vale si están ahí abajo tengo que cuidar las balas chicos tengo que cuidar las balas güey vean ya me gasté ahí ay carajo güey ya me gasté ahí chingao güey ya nada más me quedo una puta bala güey ay no puedo creerlo chicos no puedo creerlo güey de hecho yo voy a cambiar vale vale tengo algo de tiempo ok 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 espero que caiga por aquí vale 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 hay cabrón vale vale Papu, papu, papu Güey, no mames No bueno chicos, no bueno Pero que pinches bajas me acabo de hacer ahí Pero que pedazo de baja Me acabo de hacer Vale, vale, excelente Vamos a agarrar otra vez a la Mayra No mames Concentration al pinche 1000% No lo puedo creer No lo puedo creer Estuvo demasiado cerca Chicos, estuvo demasiado cerca Pero por qué lo quieren expulsar No es porque Agarró a Caveira, es lo que les digo chicos Ven, en consola hay puro Niño pendejo Ay no Agarró a mi agente Ya no puedo jugar con otro Porque estoy bien pendejo Y nada más de jugar con ese No mames Aprende a jugar con todos Cabrón Aprende a jugar con todos Los putos agentes Vale, voy a poner una Mayra aquí Puerta reforzada No, no, no 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 Vale, vale, ya Creo que no Creo que no ha hecho ningún disparo Vale No me jodas Es en serio Maldita sea Es en serio Ni pedo Lo voy a tener que reforzar Pensé que si cabía la Mayra Pensé que si cabía Pero ya vi que no Pensé que si Pensé que si cabía Pero ya vi que no Ciertamente Ciertamente dudo mucho Que vuelvan a aparecer Por esta zona Chicos Ok Hay que tener cuidado Con el perro del Glass Ok Ok, si aparecieron por ahí Enfrente Pero Creo que Creo que no hay Glass O si hay Glass Ok Ok Ok, 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 ok Vale Creo que están en la zona De allá arriba Ok ¿Ah? What the fuck ¿Quién disparó, güey? Vale El disparo Tiene que ser El disparo Tiene que ser Exactamente Cuando ese güey Se asome Porque si no le doy Cuando ese güey Se asome Me va a matar, güey No sé dónde están Espero que no dispare A través de esa pinche pared Porque igual Puede que me dé Ok Ok Vale Vale Es que Es que Shit Espero que no nos vaya A torcer Por el otro lado Ok Ok Buena, buena, buena Ya, ya ganamos, eh De hecho ya ganamos, chicos A huevos, Simón, Simón, wey, eh ¡Uh! No más, wey Es que la cagué, wey, porque hubiera cambiado de arma Hubiera cambiado de arma, wey En el momento en que, en que se aventó Sabiendo que ya tenía nueve balas Yo tuve que haber cambiado de arma a la escopeta Y hubiera bajado a la pinche Ivana, wey La neta hubiera bajado a la pinche Ivana, wey Vale, agarramos otra vez a lo que es Ivana Espero que me vaya un poco mejor Es que lo malo es de que te salen a piquear Y tienes que disparar, wey O sea, no te queda de otra, disparas o disparas, wey Entonces, tengo que cuidar lo que son las balas Al momento en que me salen a piquear, sinceramente En la partida pasada creo que le debo Le debo por lo menos la victoria Aparte del equipo, porque De esa manera ellos se entretuvieron Mientras yo los torcía por otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy bueno La verdad, creo que eso es muy, muy bueno Vale, este carnal No sé qué tanto está diciendo, ¿vale? No, bueno Vale, no están aquí Vale O sea, wey, no mames En serio, no puede marcar a la pinche No puede marcar a la pinche El agua, wey, no mames Vale Hay que tener un poquillo De cuidado, chicos, porque igual intentan Puede que intenten otra vez Volver a salir a ¿Cómo se llama, wey? Puede que intenten otra vez salir Este... ¿Cómo se llama, wey? A hacer el... El spawn Bueno No creo que puedan Salimos por el otro lado Entonces vamos otra vez Vamos corriendo para allá Tenemos que salir por aquí De este lado Y hay que tener cuidado Con el spawn kill O bueno, con el respawn No, con el spawn kill No, puede así, wey, se llama Vale Vale, creo que mis compis Vale, creo que Creo que se decidieron a no salir Vale, creo que se decidieron a no salir Vamos a entrar por la puerta Que está precisamente en medio del avión Vamos a entrar por esa puerta E intentar torcer a alguien Pero hay que tener cuidado Con el puñetas del pulse, wey Hay que tener un poco de cuidado, wey Con el pinche puñetas del pulse Mira Ok 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 No puede ser Vale Vale Fuck Uh Mamá Se me habían acabado las balas, wey Se me habían acabado las pinches balas, wey No puede ser, eh No puede ser, wey Seis bajitas sin recargar el arma Chicos Seis bajitas sin recargar el arma Yo creo que nos ha ido De maravilla Y pues bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Señores Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, confía Regálame lo que es un pinche like Que la neta me estarías ayudando un chingo Y pues bueno Ya saben chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besoten su nalguita derecha Yo soy el Pishishavid Y hasta la próxima chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Si eres nuevo Pues te invito a que te suscribas Combi Que te la vas a pasar a toda madre Y no olviden Activar lo que da Nos acaban de dar un alfapack Combi La suerte parece que el día de hoy Parece que la suerte me sonrió chicos Así de que Pues bueno Activa la campana chicos Para que bueno Te pueda avisar cada vez que yo suba Un nuevo gameplay De acuerdo Hasta la próxima chicos Bye bye Muy buena wey La neta wey No mames Hasta un alfapack nos dieron wey All of them